Hola amigos de Babylon Import, en esta oportunidad les vamos a presentar el maniar Atom que nos ha llegado Atom es una buena marca, que somos representantes oficiales en Babylon Import Solamente vendemos originales, se trata de un maniar, vean como es la calidad Para mountain bike, para XC, MTB, para hacer un poco de trail, en duro también Es 31.8 de diámetro Siempre recuerden este tema importante, usar un torquímetro de 6 Nm máximo No hay que exceder, para no agritar el maniar Eso puede perjudicar mucho, si excedes mucho al momento de ajustar Entonces, el peso de este maniar Atom es de 200 Vamos a pesarlo aquí, 200, más o menos tiene 254 gramos 251 gramos, más o menos Perdón, 351 351 gramos Es el peso del maniar en Atom Vean como es el diseño elegante Ok, es tipo pluma Tiene el logotipo blanco de Atom Y es para potencias de 31.8 de diámetro Aquí viene, vean como es la calidad El aluminio Lógicamente no se va a adherir el imán Porque es de un material CNC ligero Aluminio trabajado por la marca Atom Ok, ahí Buen aluminio Buen producto Solamente en Babylon Import Hacemos envíos a todo el Perú Los que desean comprar este grandioso producto Solamente escríbenos en la página web Compren en la página web Y se le va a enviar automáticamente Estamos en la página de Babylon www.babylon.p O en Play Store Estamos como Babylon Import Para su smartphone Para su aplicación móvil Ok, amigos Este es un bonito timón Elegante Lo que viene a ser en Atom Imagínate hacer un kit Por ejemplo Esta potencia rojita Con este maniar negro Eso va a quedar espectacular Puedes hacer el kit Y pagar de todas formas Yapp, plin Transferencia, depósito Tarjeta, crédito Débito Como Usted desea pagar Un kit hermoso Y si desea También agregar Manubrios Es decir Maniguetas O grips También vamos a hacer una oferta especial Todo está publicado En la página de Babylon Import Elegir los colores Los modelos Los diseños Tenemos muchos productos publicados Si desea cotizar con nosotros Solamente puede comprar en la página web O escribirnos en nuestro WhatsApp Ok Puede hacer un combo Tres productos Tres productos Maniar Potencia Y las maniguetas Los grips Ok Todo original Taiwanés Gracias amigos Por comprar en Babylon Import Recuerdan que estamos en la victoria Hacemos envíos A todo el Perú Ok Ok No 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 No